¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 6, el nuevo video tutorial en el cual vamos a dedicar a las relaciones entre entidades con Elocuent? La idea es continuar con el módulo 5, pero acá un poco más avanzado, y ver más o menos de qué se trata y cómo trabajar con tablas relacionadas, que a su vez, como estamos trabajando en base a un ORM, se traduce a relaciones de entidades, o objetos que están mapeados a una tabla, a tablas relacionales. Bien, vamos a revisar el ejemplo que tenemos del módulo 6. Y la idea es continuar con el ejemplo que habíamos desarrollado en el módulo 5, el catálogo de productos, pero acá la idea es agregar las categorías, que va a ser una tabla de categorías que va a estar relacionada a través de una llave foránea en la tabla de productos. Vamos a comenzar con database, con las migraciones, y por acá tenemos en la tabla productos, y acá tenemos la tabla categoría. Entonces acá, en categoría, lo que hace es crear la tabla categoría con el ID y un nombre de la categoría. Luego tenemos, si limpia la tabla productos, ya que hay que anexar en la categoría, y además a la tabla productos le vamos a agregar el campo categoría ID. Y vamos a definir la integridad referencial, es decir, un constraint para la llave foránea categoría ID. Y acá, bueno, eliminar, es eliminar productos, es elimina la llave foránea con su restricción, y la columna categoría ID. Finalmente, la tabla categorías. Bien, con eso ya tenemos funcionando nuestro esquema, y faltaría poblar, ya que se hizo un truncate. Entonces acá la idea es crear la categoría, cada una con sus valores. Luego creamos los productos, y asignamos a la categoría los productos correspondientes. Entonces el electrónico va a tener el producto 1, 2 y 3. Computación, el producto 4 y 5. Deporte, el producto 6. Otro, el producto 7. Entonces, de esta forma estamos relacionando ambas tablas, ambos modelos. Ahora vamos a revisar las clases Model. Acá tenemos Producto. Aquí Producto tiene una relación con categoría. Esta relación es de un producto, una categoría. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a usar BelongTo. Mientras que categoría va a tener una categoría, muchos productos. Usamos HasMany. Ahora lo importante es tener muy claro que HasMany. Acá tenemos la tabla relacionada, que es Producto. La tabla relacionada a Producto y la tabla o la clase modelo Parent, que es Categoría. Como segundo argumento, HasMany puede recibir el nombre de la llave foránea. ¿Pero dónde? En la tabla relacionada Producto. Por defecto se omite, ya que la va a definir de forma automática. La va a detectar y automáticamente la va a definir. ¿Cómo lo hace? Vamos a analizar un poco el código de HasMany. Es decir, ¿qué es lo que hace por debajo? Acá tenemos la tabla, es decir, la clase modelo relacionada, que es Producto, ya sabemos. El ForeignKey, que es NULL por defecto, así que por lo tanto lo podemos omitir. Y acá obtenemos GetForentKey. Y acá vamos a obtener la llave foránea respecto a la tabla relacionada. Y lo va a calcular de una forma bien sencilla. Lo que hace es tomar el nombre de la clase, en este caso Categoría, y la va a normalizar. Es decir, va a poner la C en minúscula y va a quedar como Categoría, y le va a concatenar por defecto el guión ID. Entonces lo que hace es tomar el nombre base de la clase, DIS, en este caso es Categoría. Y acá lo que hace es normalizar y le concatena el ID. Esta es una convención, es decir, por defecto, si no especificamos el nombre de la llave foránea, lo que va a hacer es tomar el nombre de la tabla y le va a concatenar el ID, es decir, Categoría ID. Por lo tanto, Producto va a tener una llave foránea, Categoría ID. Así de sencillo. Y eso lo podemos comprobar. Si nos vamos al Administrador y nos vamos a Productos, vemos que la tabla Productos contiene Categoría ID. Entonces por eso es importante seguir al pie de la letra las convenciones de nombre que nos propone el framework. Eso ya está normalizado y ya está estructurado. Por lo tanto, si vamos a tener una relación con otra tabla, lo importante es colocar ese nombre de la otra tabla sin la S. Por lo tanto, sería el singular. Categoría. A pesar de que la tabla se llama Categorías, pero acá sería singular. Y esta categoría debe coincidir con el nombre de la clase, de la clase Model, a la cual está relacionada la clase Producto. Bien, espero que con esta aplicación haya quedado un poco más clara. Ahora, con Producto, acá es a la inversa. Por eso usamos Belong To. Un producto, una categoría. Un producto, en este caso, va a tener una sola categoría. Aunque en otro ejemplo, otro contexto, un producto podría estar asociado a varias categorías. Pero en este caso, una. Entonces, ¿qué es lo que hace Belong To? En este caso, estamos dentro de la clase Producto. La tabla relacionada va a ser Categoría. Acá tenemos la tabla relacionada, que es Producto. ForenKey, que es NULL por defecto. Y la va a obtener de forma automática. Entonces, ¿cómo se obtiene? A través del nombre del método. Mediante esta función, Debug, BackTrace, vamos a tener un arreglo con todas las características y propiedades propias del método. Y en el atributo Function, vamos a tener la relación. El nombre del método. Estamos en Producto. El nombre del método sería, en este caso, Categoría. Entonces, ya sabemos que Categoría y le concatena el ID. Entonces, nuevamente, esa es la llave foránea. Que va a ser el puente entre Categoría y Producto. Entonces, acá la vuelvo a calcular porque podríamos tener, si queríamos tener, por ejemplo, la categoría en los productos, es decir, a través de un producto quiero obtener cuál es su categoría, lo voy a calcular de esta forma. ¿Cierto? A través del nombre del método. Bueno, y también tenemos el otro Key. Y el otro Key sería la llave primaria en Categoría. En Categoría. En la instancia Categoría. Acá tenemos el modelo relacionado. Que se pasa como primer argumento. Sería Categoría. Y creamos la instancia. Porque, si fijan, estamos pasando el nombre de la clase incluyendo el Netspace. Entonces, se crea la instancia. Y a través de la instancia obtengo el Primary Key. O el nombre del Key Name. De la llave. En este caso, este va a ser ID. Entonces, ya tenemos el Foreign Key. Que es Categoría ID. Y la ID en la tabla Categoría. Y el Foreign Key en la tabla Producto. Categoría ID. Con eso ya puedo hacer el Join. Por debajo. Y tal como vimos antes en Hasmany. En este caso, a través de una categoría. Queríamos tener todos los productos que están relacionados a esa categoría. Entonces, se hace a través de esta relación Hasmany. Y ahí lo calcula según lo que explicamos anteriormente. Bien, creo que esto está más claro. Explicado con ejemplos y en base al código fuente. ¿Qué es mejor que aprender y ver los detalles en el manual? Pero, además, apoyarse también dentro del mismo código que está implementado en Laravel. Ahora, los cambios son respecto al ejemplo del módulo 5. Los cambios son respecto a las categorías. Ya vimos el CIDER. Ya vimos también cómo se reimplementa. Las migraciones para agregar la tabla Categoría y agregar los campos Foreign Key en la tabla Producto. Y con su respectiva llave foránea. Restricción. Entonces, ahora toca el turno de ver el DAO. En este caso, podríamos haber tenido un DAO para categoría y un DAO para producto. Pero, como están bastante relacionados productos con categoría, se pueden complementar ambas dentro del producto DAO. Entonces, acá simplemente agregué obtener categorías, categorías ALT y obtener categorías por ID. Y también, un nuevo método, obtener categorías SELECT. Eso es para dar un formato, un arreglo, ¿no es cierto? Que contenga el ID como llave y como valor el nombre de la categoría. Esto es para poder poblar el campo SELECT. En el formulario Producto. Cuando vayamos a crear un producto, poder asociar ese producto a la categoría. Y por eso, el 0 es seleccionar. Seleccione una categoría. Que justamente, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo funcionando. Si nos vamos a crear, acá tenemos el combo box. O lista desplegable. Y acá está en la categoría. Entonces, por ejemplo, si coloco acá... Un PC. Precio. Cantidad 2. Crear producto. Bien, acá nos dice que el nombre debe tener al menos ese carácter. PC, escritorio. Entonces, ahí. Entonces, ya tenemos en la página 2, PC, escritorio. Lo podemos modificar y podríamos cambiar a computación. Y ahí está, computación. Entonces, eso es la idea de obtener categoría SELECT. Ahora eso, en la clase controladora, lo tenemos, catálogo controller. Acá tenemos... Bueno... En el listar, obtener todos, no hay ningún cambio. Pero sí en el producto dado. Acá vamos a indicar, obtener todos, pero que incluya las categorías. Con categorías. Entonces, de esa forma, va a ser un JOIN. Y va a traer toda la relación entre producto y categoría en una sola consulta. Usando el CON. Si omitimos el CON. Si omitimos el CON. Va a traer solamente los productos. Y en la vista, cuando se llame a la categoría, ahí va a ser una consulta por cada categoría. Y eso podría traer cierto problema de performance. Porque si tenemos una lista de 10 productos, por cada producto va a realizar una consulta de la SEATO para obtener su categoría. Mientras que con CON va a ser un JOIN y va a traer todo armado en un solo paquete. Una sola consulta en un solo JOIN. Producto CON, categoría. Entonces, esto en Ethernet se llama carga perezosa. Es decir, cuando no usamos el CON, categoría, simplemente usamos un producto ALL. Eso es una carga perezosa. Quiere decir que es una carga retardada que se va a ir a buscar la categoría relacionada siempre y cuando se invoque, se llame. Entonces, por eso es perezosa. Se carga a medida que se va invocando. En la vista, por supuesto. Entonces, para que lo tenga más claro, nos vamos a la vista. Nos vamos a catálogo. Y acá tenemos el listado. Entonces, acá mismo, producto Categoría, entonces, ahí es cuando se va a realizar una consulta SQL, un SELECT a Categoría y se le pasa, ¿no es cierto?, el producto ID para obtener el nombre de esa categoría. Siempre y cuando no usemos el CON, el WHIFT Categoría. Entonces, es importante tener en cuenta carga perezosa versus traer todo en una sola consulta. Luego, tenemos crear en el formulario y acá, Categorías. Acá, obtener categorías SELECT. Entonces, acá trae el arreglo y en el formulario lo que hace es, en el campo SELECT, acá lo tenemos, es pasar la categoría. Y a su vez pasamos el valor, en caso de que vamos a editar, ¿no es cierto?, a editar. Entonces, de esta forma, nos marca en el editar la categoría a la cual pertenece. Ese es el famoso SELECTED, en un combo box. Entonces, más que nada, estos serían los cambios. Bueno, se agrega el SELECT de la categoría y acá se agrega el nombre de la categoría. Además, en el controlador, en el editar, bueno, también pasamos la categoría, pero también pasamos el producto, ya que vamos a editar el producto. Y en el guardar, bueno, se valida, se valida la categoría, que sea requerida, sea un entero, y que sea mínimo uno. Y guardamos. Y guardamos la data. Después, en el producto dado, en guardar, tenemos guardar, vamos a obtener la categoría por el ID, a través de la data, y se la asociamos al producto, categoría, y se la asociamos, y guardamos. Bien, eso es. Cualquier duda que tengan, me lo preguntan en el foro. Revisen bien el workshop, el PDF, que está aplicado paso a paso las distintas relaciones que hay en Laravel, con algunos ejemplos bien precisos. Y también, se pueden apoyar del manual oficial de Laravel, del foro, en fin. Les habló André Guzmán, el profesor del curso. Hasta la próxima.